¡Gracias! 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 I'm an old man. Hangza Theater is for me an island of human miracle and wonder, warm feelings and emotions en el mundo del capitalismo. Para mí, trabajar en el Hansa Teatro es muy orgulloso porque he compartido la escena con este gran artista. Estoy muy feliz de trabajar en este teatro. Estoy muy feliz de trabajar en este teatro. Pero estoy muy feliz de trabajar en este teatro con el mejor artista del mundo. Solo... Hansa Teatro es, para mí, un lugar muy histórico. Es muy maravilloso. Muchos músicos están aquí. El Carrier, por ejemplo, es muy grande. El Carrier de Dini también está en otros turnos. Hansa Teatro. ¡Adiós! 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 Zatuz! ¡Adiós! ¡Adiós! Diera! Das Hansa-Theater, das Hansa-varieté-Theater, ist unsere Heimat. Es ist unsere Arbeit. Es ist meine Arbeit, damit mein Coobschrank voll ist und ich in meine Wohnung bleiben kann. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Jorge! Just get out. No, a question. A question about Hansa. Get out of my way, I said. Ok. George, George, ¿cómo es para ti estar en Hanzo? ¿Qué es Hanzo para ti? ¡Suscríbete! 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 Para mí es uno de los mejores lugares, es un maravilloso lugar en el mundo, para trabajar para el mundo. Es el único lugar en el mundo. ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias.